Ya son casi las seis, otra vez sin dormir Me saqué una vuelta, otra vuelta y ya van cuatrocientas o mil Ya, ya perdí la cuenta En la noche crecí aprendiendo a vivir de su fantasía Y no encuentro sabor, no me gusta el amor con la luz del día Ya son casi las seis, otra vez sin dormir Me saqué una vuelta, otra vuelta y ya van cuatrocientas o mil Ya, ya perdí la cuenta Es por eso también que de tanta mujer no quedó ninguna Si la luna es mi sol y me dio su color, tengo piel de luna Me saqué una vuelta, tengo piel de luna